Centenares de personas se concentraron ayer en la plaza de Navarra de Tafalla para condenar la presunta violación de una joven en la localidad hace dos fines de semana. Yulene Flamarique y Ariane Chenique leyeron en nombre de los colectivos feministas de Tafalla un comunicado apoyándola y en el que reclamaban además seguridad, respeto por las decisiones de las mujeres y anunciaron la lucha contra las actitudes machistas. Centenares de personas de todas las edades se reunieron ayer en la plaza de Navarra para denunciar la violación, sí, pero también para denunciar todo tipo de agresiones contra las mujeres, tanto las más visibles como las actitudes socialmente aceptadas. En su comunicado, los colectivos feministas Tafalleses, Garras y Ka, Oyu Feminista y Gure Indarra mostraron su apoyo a la joven agredida y quisieron remarcar su valentía al denunciar. También quisieron remarcar que la fiesta y la noche no conllevan inseguridad por sí mismas, no son las altas horas ni las calles oscuras las que intrínsecamente provocan los abusos. Tampoco el alcohol ejerce como justificante de las actitudes machistas. Es la ideología que sistemáticamente permite pensamientos que reducen a las mujeres a simples objetos sexuales carentes de opinión. Anunciaron su lucha por unas relaciones horizontales y con total libertad y subrayaron que no permitirán la normalización de actitudes machistas.